Este video fue la opción ganadora en una encuesta sorpresa que hice en mi Instagram. Así que no te olvides de seguirme y estar muy atento para la siguiente encuesta. Hace unas semanas hice un pequeño recuento de los típicos clichés hulibudenses que solemos ver tanto en el cine como en la televisión. Y como a casi todos les gustó y faltan muchos más de agregar, es que el día de hoy te traigo otros 10 típicos clichés de series y películas. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Me dijiste que le pusiera comino a sus guantes. ¡Te dije canela! ¡Canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse... ¡Corre, perra! ¡Puede! Tú eres muy hermosa cuando estás a punto de caer. ¡Tienes que volver conmigo! ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Número 1 Uno de los clichés más populares en series de comedia que incluso hasta hemos llegado a utilizar como broma en alguna conversación, es aquel en el que alguien menciona que su padre se fue a comprar unos cigarros, leche u otra cosa y que jamás regresó. Ahorita vengo, no me tardo, voy por unos cigarros. ¡No lo pudiste hacer! ¡No, no! ¡33 años! ¡No te atreves a venir a tu casa y sin la leche! Número 2 Otro cliché que se lleva utilizando por décadas y que de hecho es uno de los más utilizados en las tramas tanto de películas como series, sobre todo de terror, es aquel en el que después de luchar contra un villano, un asesino o algo por el estilo, descubrimos que sigue vivo con una secuencia dramática, dejando de esta manera un final abierto para una posible secuela. Por cierto, esto no tiene nada que ver, pero ¿sabían que Nick Castle, quien interpretó a Michael Myers en Halloween, también fue quien dirigió la película de Daniel el travieso? No lo sé, me parece curioso. Número 3 Un recurso narrativo que se viene usando en la industria del entretenimiento desde los tiempos de Chabelo, es aquel en el que dos o más personas cambian de cuerpo, ya sea para aprender una lección, que comiencen a llevarse bien y resuelvan sus problemas, o simplemente para hacer la trama más divertida. Y no voy a tener que compartir nada nunca más. ¿Qué fue lo que pasó? Número 4 Otro de estos recursos que casi nunca falla es el de poner a alguien al borde de la muerte en un hospital, mientras uno de los protagonistas platica con él. La otra persona comienza a confesarle algo, pero justo cuando está a punto de decir lo que a todos nos interesa, muere. ¿Tú ya sabes dónde está? Número 5 Este cliché no es tal cual un recurso narrativo, sino uno más referente a la cultura popular que suele usarse en programas de comedia. Tal es el típico sonido de delfín que hemos venido escuchando en caricaturas desde nuestra infancia. Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía... Número 6 Usualmente cuando los personajes hacen un plan para presentar a alguien y que éste demuestre algo, el presentador, llamémoslo así, grita la señal para que éste aparezca, pero por alguna razón el otro se distrae o se tarda en aparecer, por lo que el presentador tiene que volver a repetir la frase pero ahora más alto. Bien, Ludo. Tengo más que cupcakes esta vez. Eh, dije que tengo más que cupcakes esta vez. ¡Vamos, rojito! Eres capaz de nadar por... ¡El aro de fuego! Enciende el aro de fuego. ¡El aro de fuego! ¡Dijiste que podías! ¡El aro de fuego! Yo te enseñaré quién es el maestro de la tierra control. ¡Dije! ¡Maestro de la tierra control! Número 7 El montaje de entrenamiento Esta probablemente sea la técnica de edición más utilizada por los montajistas desde el auge de las películas sobre deportistas, el cual ha evolucionado y se ha perfeccionado para ser utilizado en cualquier situación que requiera plasmar la evolución de un personaje sin utilizar tanto tiempo en pantalla. Creo que nos hace falta una gran canción de entrenamiento. Aunque no has caído del cielo azul Aunque no se quede en el poseedor de los torrentes Y con la fuerza de un gran divo... Número 8 Un cliché bastante utilizado en producciones dramáticas de suspenso o de terror es aquel en el que se realiza un encuadre donde de pronto aparece un personaje misterioso dando la espalda o solo mostrando una parte de su cuerpo mientras acecha a nuestros protagonistas. Número 9 Otro cliché usualmente utilizado en películas de aventuras es este donde los protagonistas buscan un artefacto valioso el cual convenientemente siempre se encuentra en una cueva o algo por el estilo. De pronto alguien toma el objeto y sucede algo que amenaza con matarlos. Número 10 Y cómo olvidarnos de la típica escena en donde nuestros protagonistas caen en una trampa donde están a punto de ser aplastados por paredes que se contraen o algo similar. Y bien, esto ha sido todo por hoy ocurrentes. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos en la próxima. Le mando un gran saludo a Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.